Un momento sobre la captura y la entrega de la resolución exitosa de la situación de rehenes en ese momento. Y para compartir con ustedes la visión del trabajo, de impecable trabajo que hizo el CICPC, nuestros policías, el Ministerio Público en ese momento, la señora madre, el delincuente, homicida, buñuelos paramilitar y todo el trabajo efectivo de nuestro cuerpo en una situación que fue manejada por un tiempo casi de seis horas de nubilación. La Policía Nacional Bolivariana en su trabajo de presión en la mañana pudo hacer la operación de cerco, se estableció en forma efectiva y se estuvo haciendo el trabajo como indican nuestros protocolos de actuación. Actuó el Ministerio Público, actuó la Defensoría del Pueblo, se hizo apegado a la normativa que está establecida para esta situación, apegado a los derechos humanos y a toda la norma que para esta situación. Ahí está la niña que mantenía como rehén, que es su hija, y está su pareja. Podemos ver la calidad de la magnitud de la persona con quien nos estamos enfrentando. Entonces, quería compartir con ustedes este video que nos llegó, donde estamos dando muestra de la efectividad y el éxito del manejo y la formación impecable de los órganos de seguridad ciudadana en el trabajo del día de hoy de una operación de alta envergadura donde culminó con la captura de un paramilitar, uno de los más buscados, de los más solicitados por los cuerpos de seguridad dedicado al secuestro, el homicidio y la extorsión en la ciudad capital. Muchas gracias. Le hago el pase al estudio. Feliz noche y fuerte la ciudad de Caracas que no descansaremos hasta dejar la ciudad libre y protegida de todo este tipo de delincuencia exportada que pretende...